Bienvenidos un día más a Maralred y este es el tercer vídeo de una videoreacción La cuarta no estará sintiéndolo mucho porque viendo los horarios no quería subir tantas videoreacciones seguidas Sino que a dos horas como mínimo Y la de Rosario André Free, al ser la cuarta tendría que subirlo sobre las dos o tres de la mañana Y a esas horas estoy durmiendo, así que para mañana la primera, Paulo Wolf y los demás de Campito Free Ahora ya tenemos la semifinal de Clan Equidam contra Tesla, Cristo y Sólido de la semis de Rosario André Free Que le estamos viviendo aquí en Maralred Así que ya lo sabéis, se la habéis visto, verla conmigo y si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Ahora escuchan como los acotes van, voy a hacer frical y no la contendrán ¿Qué quiere este torpe? Viene a la Copeland, lo dejo tarado cual jorobado de Notre Dame Que yo la acote bobo, ¿dónde está? Te lo dejaste en tu caso, lo dejaste acá No sé si lo perdiste hermano, te voy a matar Y no es por un hombre porque yo te gano igual Igual no importa yo te pienso matar, mi ritmo la hace corta y la voy a estructurar Mi vida se basa en una hoja pa' rapear, pero tu vida se basa en una hoja de calcar Se notó cuando a la competencia quisiste entrar Largar preparada con esa rima que nunca trepa en brada Que le da la pepa y solo se va para afuera Cerrá la boca, te mato en la melodía Yo no uso hoja, soy igual vos patiño Me sangro por mis poesías Cosa que no entendés porque no lo vas a hacer Tus acotes valen i y los míos valen i ¿Qué vas a hacer vos patiño? Vos sos como la fusión de Octopus y Ronaldinho Ja, 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 ja Vos también seguís siendo una hoja así que sacate el corpiño Ay, voy a hacerlo, que esto repercucha No pueden rimar contra mi hardcore Ustedes se convirtieron en puta Porque ahora qué pagarles si ya no lo hacen por amor ¡Oh! ¡Bien! Va, 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 dale, 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 dale Dale, 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 dale Es por egocentrismo, es por seguir el ritmo Los años recorriendo Argentina no me dicen lo mismo Por eso los ganes, pedazos de fanes, no me hables de planes Y empezamos trago en Hip Hop Digo en Hip Hop, como el que lo ves No podés conmigo en esta ronda, ya perdés Yo soy Octopus, con ocho brazos pa' matarte Y soy Ronaldinho con la boca atada al pie ¡Joder! Pero nunca se amizla, esta es la mezcla de Apu con Milhouse Solo he retrasado, que me vas a contar negro si ya estás violado Yo soy mi caudolido, estás enojado porque te dejé Me mandaste a avisar la piedra y la piedra me la fumé No sé si podés comprender que tu vida no se anima Pese a la autotrina que te tiene como un anime ¡Ay por Dios, qué boludo que sos! ¡Ay por Dios, qué boludo que sos! ¡Hijo de puta que onda con esas anateadas! Si no tuvieron la pelota atada, no le pegás ni por más que otro paté por vos Ahora los golpeo y luego oscuro Te aseguro que nunca vivo en mis juegos muro Te digo hasta luego porque yo soy fuego puro Y no digo nada nuevo, a vos te encanta el huevo duro Me encanta romper caras en un juego crudo El que no conoces son técnicas de judo Ni él ni él te ayudo, soy yo el que domina este escudo Yo les pego a este en sí, que se creen de barrio Y vienen a por plata solamente a Rosario Esto es diferente, mi ritmo es necesario Yo vine a pata con los... ¡Apa! Rata, te cagaste y nunca apareciste Cuando llegué yo, contame qué dijiste Todas esas rimas que acá ya te escribiste No sirven de nada, así solo largaste chistes ¡Bueno! No me locaste porque la verdad sos torpe No me dice nada, este no tiene acote La deferencia del under, esta vez sí que es enorme Porque sos seco del quinto y yo te la de las copes ¡Bueno! No vengo por plata, vos estás confusido Yo vengo para cumplir mi puto destino Pero si vamos al caso, amigo A él le gusta duro, pero a vos te gusta batido Y también cosido ¡El tiempo! Joder, clan está marcando la diferencia, eh Clan está marcando la diferencia entre este y Dan Porque bueno, pero clan, ojito ¿Verdad que hay vuelta? No me he enterado Pensaba que iban a votar ¡Verdad! 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 ¡Ah! ¡Eh, capé! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo, yo, yo! ¡Yay, damn! ¿Por qué? Que te griten lo que dicen no me suelta extraño Estoy un poco loco me coloco esteo del cráneo Igual no me importa que te griten los extraños son gritos de falacia contra silencios de sabios que a mí siempre me pagan Preguntales si me pagaron algo ¡Pedazo de rata! ¡Hijo de puta! ¡Te gano por inercia! Lo único que me pagaron es la plata que me llevo por ganar esta competencia ¡Joder! ¡Qué mierda! Así es Pero bueno, gracias a clan Noeco porque madre mía ¡Vale! ¡Ojo a Mile House Yaku! ¡Hurra! ¡Está muy caliente! ¡Henji Dama! Todos saben que te he pagado mejor cállese usted tus ranchos te quieren por casaca pero sellos por un yaguareté es raro lo que haces es raro si no te vendés ¿De qué sirve estando en Mekusein si no llegas ni al nivel de Dende? ¡Ya! La verdad es que no entiendo la bajeza a la que recorres pero cuando me escuchas rapear seguro que corres ¡Hijo de puta! No sé si entendés E.T. No soy un yaguareté pero llegó el yaguara a la selva así que corres ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Que no está bueno! ¡Porque vos fuiste un imbécil! ¡Estuviste quedándote ahí! ¡La verdad te mato cual besis! ¡La verdad no me gusta porque lo que hiciste con tus amigos no fue crazy porque vendiste la amistad para sacarte cien selfies Me quieren por la casaca, eso de sí para los fans, ahora toma, quédate la voz, cerra el horto, puto y amame. Bueno, ha sido más performance que rima en sí, ¿no? Pero bien, ha estado contundente, ha estado plaf. ¡Vamos, vamos! Igual lo hago tranqui siempre y con más criterio, no podés conmigo, no sos raper del milenio. Vos querés que te amen el amor a lo de un paso, pero lamentablemente te encontraste en puntos medios. Ya está, quedate tranquilo, él no va a poder ganarte. Cero, 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 cero de arte. Cuéntate tranquilo, que éste no va a poder ganarte. Te intimida el ojito de la gente, vos no podés autosuperarte. Yo voy a ser yo no con cuerda, yo voy a ser fiscal y se ahorcan con la cuerda. Ya me casé por eso en la cara, voy a mearte porque me harté de escuchar ese nivel que es una mierda. No, 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 no a mearte, voy a mearte esa cara, por decir la boludez es conmigo, no se compara. Yo no hago lo que hace vos ni tampoco lo que hace todo tu brada. Yo hago lo que hace en lo mío y aprendo de los mejores camadas. Pero lamentablemente sabes ahora, te mato tranche y vos sos un tarado. Inclusive te puedo titular un ratito y decirte tontín. De qué carajo me sirve hacer todas las cosas y sos un tarado. Vos no enseñás, tan solo te denuncian por copirrí. Viste cagón que te intimida los gritos, porque vos quedaste como un bocón. ¿Qué pasa? Cerraste el orto, no largaste escrita cuando escuchaste esa explosión. Con toda mi improvisación, quedate callado, tarado, quedaste perdido y pareado, solo largas vos. Si no lo hacemos y con más sinceridad, yo no me autosupero, supero a la autoridad. ¡Uey! ¡Qué negatividad! Que yo no tengo arte aparte lo vine a mostrar. Mirá, para que entiendas lo que te falta en esta carrera, estoy a punto de demostrarte la diferencia, colega. Él se va a autosuperar y a la autoridad la supera, pero la autoridad está por debajo de mi pera. ¡Oh! ¡Moder, Dios! ¡Mever deu, Dios! ¡Uau, au! ¡Es simple como vengo en la improvisación! ¡Se saca la remera, copias para Pokebocón! ¡No puede rimar conmigo, por eso no pone tilde! ¡Saca su remera de mal cargalka! ¡Yo soy humilde! ¡Muyo! ¡Aplausos! Clan, Equidad Pasan, pero gracias a Klan O sea, clarísimo Vale, lo que yo he dicho Realmente esta batalla Después de estar en octavos Que bien, después de estar en cuartos Que Klan me dejó roto Ahora esta semi me han subido a poquísimo O sea, a casi nada El nivel de clan se ha mantenido ¡Damn! Sigue con el nivel muy bajo Para mi gusto Y Eko, bueno, ha hecho una performance, ¿no? Quitándose la camiseta y demás Pero tampoco ha sido un nivel muy bueno Esta batalla, bueno, bien Tampoco ha sido muy allá, pero bien Klan, no sé si ha sido Klan V con lo de Milhouse y Apo Que eso me ha roto en 7 Para mí lo mejor de esta batalla Sin más dilación, ya lo sabéis Hasta el siguiente vídeo, ¿no?